Este fragmento fue realizado en un stream de Latte. Si te gustaría ver los directos y participar en las dinámicas, el link se encuentra en la primera línea de la descripción. Tampoco olvides suscribirte a este canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? 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 ¡Hola! Yo, where are you going? Yo, ¿es that the number one trobo streamer in the world? ¡Yes, sir! ¿Qué? Mr. 305, Mr. 305, yo me lo sale! Mr. 305 Dan ¿Qué? Hola, buenas tardes ¿Cómo andamos, wey? ¿Cómo andamos, padrino? Llegó el profe, llegó el profe. Buenas, 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 buenas. ¿Qué tal? Hay que ser los Avengers, pero de los vírgenes acá. Avengers vírgenes. Yeah. Avengers de desaparecer niños, así. Hay que ser de esos Avengers que defienden la virginidad de los demás. Ajá, yeah. ¡Alto puta! Con anillos. ¡Alto puta! No me chupes el pito. ¡Para! Típico fan de Dragon Ball. No me gusta, brother. Prefiero anime refinado. ¿Como cuál? ¿Como cuál? Típico, ¿no? Billy Rex llegó a los 8 millones de seguidores en Twitter ayer. Sí, sí, sí. ¡Qué rico! Si todos tus juegos escoges viejas. No le hagan caso. Es machito. ¿Lo siento? No, no, no. Yo tengo una mamá, yo tengo una tía que me explicaron muchas cosas muy bonitas y... La verdad, no, yo no haría nada. Yo la otra vez que visité al pueblo tenía los nudillos morados. No, 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 no. Yo tengo una mamá. La Capri estaba ambientada de más. No, 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 no. Sus. Sus. ¿Cómo voy a ser machista si le agarré el culo a mi abuela? No, fuck. Eh, eres aliado si en todos los juegos que juegas agarras mujeres acá. Usas avatares mujeres. No, eso es lo que te gusta ver viejas tetonas ahí. Ajá. En el Street Fighter. No, pero soy diverso porque no me voy directo a usar un vato. Quiero ver una vieja en mi juego. Eso sí era aliado, eh. No. Nah. Sí, eh. Ese era un marrano. Ese era un puto cerdo. Bueno, lo admito, les quiero ver el culo cuando caminan y así. Ok, lo admito. Señor del centro que me va a ver. Pues sí, ¿no? Oye, Mau, ¿tienes alguna configuración en tu router para que no te afecte el stream? No, pero no me ha afectado en nada. Ah, perfecto. Sí, la conchita. Yo también, eh. Yo estoy en public o host o friend. ¿A cuál le doy? Yo no lo he bajado. Online, ¿no? Online, ¿no? Online. Invítenme. Yo no sé nada, invítenme. Puto Uriel, ya van tres veces que le invito a jugar un juego y no lo tiene descargado el cabrón. Ya, ya. Nomás lo instalo. Ya lo descargué. Ya. Perra madre. Son 10 megas. Son 10 megas. Ya, ahí está. Ya, ahí está. Ya estoy abriendo. Ya estoy aquí, inviten. Es broma. Fui yo. De hecho, yo puse a Uriel a esperar a que me descargase 50 gigabytes del Warzone. ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Es cierto? Shut up, dude. ¿Quién nace? ¿Quién nace? Oye, no me... Creo que los tengo que agregar, wey. ¿Pero cómo? ¿Cómo se agrega? ¿Es de... Amigos del juego este? O amigos de Steam. ¡Saque la mota! ¡Saque la mota! ¡Saque la mota! ¡Saque la mota! Ya, abuelo, ya. Para. Que baje Uriel abuelo ahí con sus tres nietos. A ver, ya lo creé. Ok, amiga, pero tú delineado. Ya le voy a dar start game, ¿ok? Ya estamos todos. Ya. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Oigan. Oigan, pero sí o no cuando llega el pueblo. ¡Oh! ¡Ah, mira! ¡Wow! Cuando llega L'Uriel. No mames, como que huele a caca, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Cuando llega el pueblo. Como que alguien está golpeando a una mujer, ¿no? ¡Oh! Como que suena una mujer golpeada, ¿no? ¡Espérate! 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 Acá tenemos que hacer un puente. Hay que hacer un puente. Venga, puente, puente, puente. Ya, ya estoy, estoy, estoy. ¡No, pero un puente! ¡No seas egoísta, wey! ¡Espérate, wey! ¡Espérate, wey! ¡Tengo la, wey! ¡Tengo un chico de la, wey! ¡No, qué troll! ¡Espérate! ¡Estamos muy lejos, Trevor! ¡Estamos muy lejos de él! ¡Ah! ¡Un puente, wey! ¡Tenemos que hacerlo! ¡Ya! ¡Dale, dale, cabrón naranja! ¡Mau! ¡Dale, dale! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí está! ¡Toma, zorras! ¡¿Eh?! ¡Todos se suicidan?! ¡Uy, una llave! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Faltan cuatro, faltan cuatro! ¡Faltan cuatro! ¡Falta uno, falta un cabrón, falta un cabrón! ¡Ahí estás, ahí estás! ¡Ahí estás, ahí estás! ¡Ahí estás, ahí estás! ¡Nice! Buena, 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 agarrando ya Todos arriba, todos arriba Puto sapo Tenéis que entrar Tenéis que venir ¿Quién es el puto rosa ese? ¿Quién es ese puto rosado de ahí? Yo, yo, yo Pero andaba checando mi cámara Ya, ya, ya Sí, sí, sí No se bajen primero Espérate, espérate, güey Dale, entra, entra con la llave Se quedó, se quedó, güey Uriel No, Uriel se quedó ahí solo Yo voy, yo voy, papu Echad para atrás, echad para atrás Como si estuvieses caminando hacia atrás Ya no puedo, güey, ¿cómo se salieron de la puerta? O sea, flechita hacia... Con la S, con la letra S, con la letra S salís Sí, ponedlo en reversa Letra S, letra S, ya Faltan dos Dale flechita, dale Le trae S, le trae S puto rosa Estoy presionando ese y no jala Muevete hacia la derecha Muevete hacia la derecha A la izquierda y luego atrás Bueno, jala, güey Nos falta el mapa, güey Nos falta uno, güey Yo soy el naranja, yo soy el naranja Sí, yo también, falta pulo Ah, cabrón, ¿quién nos falta? El pulo Va a tocar reiniciar el mapa Ya, 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 ya Todos, todos, tranquilos Tranquilo, que no es... Puto cabrón ¿No es escalera? Que es solo aguantar los tres aquí y ya, un segundo Cada vez que salta alguien Sí, 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 espera Corre, corre, corre Ya, ok Fuck me, güey Yo no fui Dios, somos unos putos inútiles, tío Ya se acabó el juego Ah, cabrón Pues hablen por ustedes, güey Yo pongo un huevo Ok, venga Ay, no, se me minimizó ¿Y esto? Hay que empujar, hay que empujar, hay que empujar Todos Ok, ok, ok ¡Pero, espera, güey! ¡Hijo de puta! ¡Uriel! 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 ¡Uriel, puta pendejo! ¡Puta pendejo! ¡Pinche Uriel, cabrón! ¡Abrarse a Uriel! ¡Oh, my God! ¡Esta madre, fucka, man! ¡Es que ponemos la llave, es cierto! ¡Ponemos la llave! ¡Oh, para que vean! ¡Para que vean! ¡Ah, no hubiera resuelto sin mí! ¡Ah, no hubiera resuelto sin mí! ¡Eh, no hubiera resuelto sin mí! ¡Oh, fucka! ¡Qué lejos, güey! ¡Qué zorra, qué zorra, tío! ¡Ya, Dios mío! ¡Ya, tuve montos de los mí! ¡Verguiza! ¡Me va a pegar una verguiza a ese güey! ¡Te voy a agarrar de tu... ¡Ira, compa! ¡Compa! ¡Yo estoy atrapado en la esquina! ¡No puedo moverme! ¡Eh, no! ¡Denme la llave! Empuja, empuja un poco, rata ¡Empuja, empuja, empuja! ¡Empuja, empuja, empuja! ¡Oh, my God! ¡Dios! ¡Como va a ganear a la verga, güey! ¡Péguenle a la verga, güey! ¡Uno más, es uno más, es uno más! ¡Va a querer venir a robarla, güey! ¡Ya, puto! Creí que estábamos moviendo, pero realmente es él que se está alejando más. Uriel, somos amigos, Uriel. Nosotros nos queremos... ¡Uriel, güey! ¡Uriel, es el segundo nivel! ¡Es el segundo nivel, por el amor de Dios! ¿Quién falta? ¿Sabes qué? Yo te quiero mucho, güey. ¡Eso, eso! ¡Ay, hambre, ya! ¡Uriel volvió a ser un unicornio! ¡No! ¡Ya, da igual, nos vamos sin él! ¡Fuck that! ¡No nos tomamos, no nos tomamos! ¡La verga! ¡Qué chupo! ¡Hijo de perra! ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! ¡Hijo de tu puta! ¡Hijo de la verga, güey! ¡Cuál es él! ¡Oye! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Arrido! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá, hijo! ¡Puto sapo! ¡No! ¡Pero no! ¡No! 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 ¡Me dejaste! ¡No! 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 ¡No te ayudo, viejón! ¡Cabrón! ¿Pero cómo te ayudamos? Oye, ¿se ven los clics? Oye, a ver, denle click a la pantalla. Sí, 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 se ven. ¡Sí, sí, sí! ¡No! A ver, quítate encima. Gris, gris, quítate encima. ¡No! ¡Ah, ya, ya! Se la tienen que traer hasta acá. Se la tienen que traer acá. Y yo de aquí ir a... ¡Ah! No, mira, ven aquí. ¡No! Ven aquí. ¡No! Perdón, estaba dibujando una forma de mentira. ¡La verga, güey! ¡No mames! ¡Me volví a meter! ¡Se la volví a liar! A ver, falta uno para que empuje. Ven, que venga uno más a empujarnos. Aquí. A ver, gris, gris, cabrón. ¡Ah, ya me cansé, cenizo! Perdón, ya me cansé. Solamente necesita empujar uno, güey. A ver, gris. ¡Gris! ¡Cabrón! ¡Ese pinche gris, güey! A ver, empuja, ya empuja. A la izquierda, a la izquierda. Ahí estamos, ahí. Trágansela para acá. Trágansela para acá. A ver... Empuja, empuja, empuja. Todos, todos. Ahí estamos. No, ya, hasta ahí. ¡No! ¡No me cansé, güey! Ya, 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 ya. Vámonos. ¡Puto el último, puto el último! Uriel no quiere entrar. ¡No! ¡No, no voy a entrar! Ah, ya. No soy puto. ¿No estuvo difícil, güey? Uf, eso lo dices tú. Que no estabas ahí moviendo la puta caja. Oye, el mao como que ni sirvió para nada, ¿no? ¡Oh, shit! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, esto va a estar difícil! ¡Ok, el de abajo del todo! ¡Que no se mueva! ¡Dios! ¡No se muevan! Estoy quietecito, eh, cons. A ver, rojo, quédate quieto. Ahí estás. ¡Oh, my God! ¡Puta madre! Ahí, eso, Jean Paul. Ahí, un poquito, un poquito, un poquito. ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Naranja, un poquito, un poquito, un poquito! ¡Puta Uriel de mierda! ¡Somos leves suicidándose todo el rato! ¡Ay, mamá! Aquí me voy a quedar todas las patinas. Ya, ya, ya. Yo igual, yo ya me quedo, ya me quedo. Ahí estáis, venga, dale. ¡No le tino, no le tino! ¡Oh, my God! ¡No, la virgen! Venga, chicos, vamos, si puede. Ya casi, ya casi, ya casi. Ya, todos, todos, súbanse, súbanse. Me están entumiendo las piernas. ¡Ah! ¡No! ¡Puta madre! ¡Vichichango, la verga, güey! A ver, rojo, échate para la derecha. Ahí estás, un poquito más. ¡Ya, salta, Uriel! ¡Oh, my God! Rojito, rojito, échate un poquito más. Rojito, un poquito más para la derecha. Listo, 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 listo. ¡Ya, ya llegas, ya llegas! ¡Salta, salta! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Salta, Uriel! ¡Oh, my God! ¡Esta fucking bitch! ¡Se me va a brincar! ¡Se me va a brincar! ¡Wey, no me muevo, digo, ya! ¡Quiero jugar! ¡Ya, poneos, poneos, poneos! ¡No, mamá! ¡Ahí estáis, ahí estáis! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Oh, my God, hijo de puta! ¡Ya, ya, ya! ¡Perdón, ya, ya! ¿Ahí estás? ¡Ahí está, perfecto! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡El rojo, el rojo! ¡Ahí les voy! ¡Buena! ¡Gracias, Dios! ¡Y ahora, y ahora! ¡No! ¡Oh, my God, bro! ¡No! ¡Tírenlo, a ver! ¡No lo mueva, no lo mueva! ¡Pero empujad para allá! ¡Sea una trampa! ¿Para qué tienes que tirar el bloque? ¡No, es que quién sabe el bloque lo necesitamos para algo en el futuro! ¡No, es malo, es malo, es malo! ¡Es malo! ¡Tíralo, tíralo! ¡No lo mueva! Hay que hacernos más para acá, para... ¡Sí, qué lejos! ¡Ah, tenemos que estar todos! ¡Ah, es uno por uno! ¡Ah, la caja! ¡Es el bloque, parece! ¡Es el bloque! ¡Es uno por uno! ¡No, no, es uno por uno! ¡Oh, no! ¡La caja la van a tirar, la van a tirar! ¡A ver, pero echamos para la izquierda! ¡Regresen, regresen, regresen! ¡Le abrimos uno por uno! ¡Le abrimos uno por uno! ¡Ah, pues tiene razón! ¡Sí, le abrimos uno por uno! ¡500 de IQ! ¿What the fuck? ¿Por qué no hacemos eso? ¡Es lo que llevo diciendo desde hace media hora! ¡Mira, cuál abre el primero! ¡Así, mira! ¿Cuál abre el primero? ¡Es este! ¡No mames! ¿Cuál va en orden? ¡Ah, no! ¡Es que no va en orden! ¡No va en orden! ¡Sí, hay que ponerlas todas! ¡Sí, hay que ponerlas todas! ¡Es secuencial, es secuencial! ¡Falta uno! ¡El rosa, por Dios! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Uriel, Uriel! ¡Déjame salir, por favor! ¡Quiero ver! ¡Ya, ya te saliste! ¡Gracias! ¡Sámenos, puto último! ¡Yo no! ¡Oh, oh! ¡Uriel! ¡Un rato! ¡Muy bien, muy bien! ¡Pata la vera! ¡Todo equipo! ¡Eso es todo! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Vamos, vamos! ¡Hey, Per! ¡Hey! ¡Cinco! ¡Cinco menos! ¡Dios! ¡Nos van a tirar! ¡Nos van a tirar! ¡Ahí está, ahí está! ¡Güey! ¡Vamos rápido! ¡Todos, todos, todos! ¡Hay que bajar! ¡Hay que bajar! ¡Todos tienen que empujarlo! ¡Todos tienen que empujarlo! ¡Hay que bajar! ¡Mantenedla! ¡Mantenedla abajo! ¡No! ¡Oh, shit! ¡No, nos va a tirar esto! ¡Nos va a tirar esto! ¡Ah! 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 ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Pero está la llave, mierda! ¡Pero subir! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Esto no es posible! ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Dale, Mau, dale, Mau, dale, Mau! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Sí, sube, sube, sube! ¡Ah! ¡Qué zorra! ¡Qué zorra! ¡Qué uniel, güey! ¡No, no, no! ¡Está bien, está bien, está bien! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡El rey del troll! ¡El rey del troll! ¡Ya, ve! ¡Ya, vámonos! ¡Ya, vámonos! ¡Ya, vámonos! ¡Ya, vámonos! ¡Tapé bloqueando! ¡Ah! ¡Toma! ¡Un normal! ¡Oh, shit! ¡Oh, y ahora qué vamos a hacer aquí! ¡Ahí está! ¡Bajad! 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 ¡Oh, no, no, no! ¡Ok, Mau! ¡Vamos, vamos, Mau! ¡Vamos, Mau! ¡Sacé la mota! ¡Sacé la mota! ¡Sacé la mota! ¡Sacé la mota aquí, Jan Paul! ¡Oh, shit! ¡Sacé la mota! ¡Sacé la mota! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Aguantos abajo! ¡Aguantos abajo! ¡Esperadme, esperadme! Sí, esperadme. ¿Qué pasa si me aplastas? ¿Eso me puede aplastar? ¿Ahora se me puede aplastar? ¿Ahora se puede aplastar? ¿Ahora se puede aplastar a la derecha, por favor? ¡Aguantos de IQ! ¡Oh, shit! ¡Oh, this motherfucker! Ya, todos, todos arriba. ¡Oh, el puto Uriel! ¡El puto Uriel! ¡El puto Uriel! ¡Fucking sapo! Ahí está, yo lo aguanto, yo lo mantengo, yo lo mantengo. ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡Ahí está, la tienes tú, Gris! ¡Llévatela, llévatela! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Llévatela, corre, corre! ¡A la verga! ¡Pero yo me quedo ahí! ¡Puto el último, punto el último! ¡Ah, pues puto no! ¡Puto el último! ¡Ay, puto! ¡Nice! ¡Ey, no, se me minimizó el game! Ya, mira, ya pasamos este mundo. Estuvo de la verga, güey. Ya, estuvo medio complicado. Siguiente. Ojalá pongan uno que sí sea un desafío. ¡Oh, shit! Este va con cuerdas. Este es con cuerdas. ¡Ah! ¡Ah, no podemos hablar! ¡Yo! ¡Oh, what the fuck are you doing?! ¡Nos vamos a enredar! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Nos vamos a enredar! ¡Me está ahorcando! ¡Ah! 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 Ya, cuidado, cuidado. A ver, echados para adelante, echados para adelante, Gris, Gris. Ahí está, subidme Ahí está, perfecto Buena equipo, buena bolida Venga, vámonos Así, así, así Morado sube, morado sube arriba Regresen, que solamente baje uno Ya bajé yo, ya bajé yo, aquí bajo, mira Tiene que ser más en el medio, tiene que ser más en el medio, creo Bueno, intenté Tiene que ser más, es que si no nos vamos a caer todos Tiene que ser Uriel o A ver, esperad, ¿cómo va a nuestro orden? Porque Uriel va al enfrente mío justo, ahí estamos Ahí está Ahí, 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 échale, échale Rojo, tírate, rojo, rojo, tírate Ahí está, ahí está, ahora sube, rosa, sube Ya, ya sube, rosa, sube Es que mira, el rojo va enfrente de mí El rojo va enfrente de mí Ok, ok, ahí, 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 perfecto Oh, motherfucker Dale, Rosita, salta, salta, salta ¡Saltad, salta! ¡Saltad, no voy a caminar a la verga! ¡Oh, shit! ¡Ay, shit! ¡Madafucka! ¡No vamos a jalar! ¡No vamos a jalar! ¡No vamos a jalar! ¡No, tú salta, tú salta! ¡No! ¡Oh, fuck! ¡Ahora, ahora! ¡Yo, yo, yo! ¡Bajadme, bajadme! ¡Oh! Dale, Uriel Yo bajo, yo bajo No, no, no Yo bajo, yo bajo ¡Verme, verme! El naranja tiene que bajar El naranja tiene que bajar obligado ¡Esa! ¡Ajá! ¡El naranja, el naranja! A ver, naranja, adentro Pero rosa se tiene que quedar rosa Bueno, con los dos creo que llegamos Con los dos llegamos Dale, dale A la derecha A la derecha Sí, aguanta A la derecha A la derecha Dale, rojo, dale, rojo No os vais a caer No os vais a caer ¡Oh, shit! A ver, esperad Se tiene que quedar un extremo Y otro extremo ¡Este, Jan, Paul! Tres arriba Tres arriba Tres arriba A ver, va, va, va Tres arriba No, no, no Es morado Va, tres arriba, tres arriba Morado, baja Tres arriba No puedo, no puedo Es que el rosa A ver, rosa, salta, rosa, salta El rojo va enfrente de mí, mamón Mira, es que no puedo moverme yo tampoco Es que el rojo va enfrente de mí, loco Ahí, ahí, ahí Ya, ya, ya Tírate, 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 Pueblo ¡Oh, shit! Este, tío God damn Ya, suicidados Saltad rápido, saltad rápido Dale, dale, dale Ya no se va a joder, güey Así ya valió, güey Putos monjes ¿Somos unos putos monkeys, tío? A ver, baja, baja, rojo Rojo, baja, baja Saltad, saltad, todos saltad A ver, a ver Rojo, mira, el rojo es El gris es una esquina Y el rosita es otra esquina El rojo va enfrente de mí No entiende Oh, my God Pero, ¿por qué? ¿Por qué? No, no, no No, no, no No, no, no No, güey A ver, os digo Mira, el gris y el rosita Se tienen que quedar arriba Solo ellos dos ¿Por qué? 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 Por eso, por eso mismo Ajá, dos extremidades A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver Nada más Mira, espera Escuchadme No, no, no Ahí está Ahí está Ahí está A ver, va Intentémoslo Intentémoslo Morado Oh, my God Puto Uriel Puto Uriel Ya pues Ya, vamos Vamos Lo tengo Lo tengo No, no Tirad Tirad Adiós, puñetas Adiós ¿Qué, güey? Estás con nosotros Adiós ¿Qué? A la vida Pues abra Abra la Abra Puto Uriel Puto Uriel Oh, shit En el chat dice que le están dando una hernia Nomás de ver este pedo Imaginaos lo que le costaría a gente normal hacer esto Que no son así de inteligentes Puto Uriel Puto Uriel Puto Uriel Oh, bro Ya he muerto, eh Ya he muerto, perma No, mames Ya se muere, eh Aquí se muere, aquí se muere Oh, fuck No, no, no Hagan una fila Hagan una fila, güey Una torre, una torre Todos, todos El que no pueda El que no pueda es que Oh Oh, fuck Ok, va Vamos a ver Una torre, una torre Una torre, una torre Una torre, una torre Ok, ok, a ver Una torre No, no, no Torre, torre, torre Sí, y que el de abajo es ahí que se mueva Y que el de abajo se mueva, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está Eso, una, dos, tres Corre No, ese es malo No saltéis, no saltéis Ahí queda los canos Oh, shit, no hay llave Oh, motherfucker 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 Es que no me dejaron ir hasta arriba Le empezaron a dar, güey Ah, perdón Oh, ya valió verga, güey Suicidio, suicidio Se puede, se puede No puede brincar, güey No puede brincar El que está hasta abajo no puede brincar, güey No, pero ¿por qué? No puede brincar el de hasta abajo No, ya estaba muy difícil Sí, el de abajo no puede sacar El último, el último lugar tiene que brincar Yo me pongo, yo me pongo hasta arriba Yo me pongo hasta arriba No piso, no piso, no piso Yo me quedo quieto, yo me quedo quieto El uno del otro, ya El brito de arriba, no, no apoyen No, 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 a ver, orilla, súbete Háganse más a la orilla, güey Si se pueden hacer más Sí, Rosita, Rosita Rosita, un poquito más Súbete, súbete Ahí estás, ahí estás No, no, no Yo al último Es que Trevor sabe que hay que hacer un salto ahí Para agarrar la... Oh, sí 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 A ver, otra, 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 otra A ver, antes Espérate Ah, no, no No se pueden enojar si fue accidente No pises, no pises ¿Cómo no pisaste eso? What the fuck Yo voy hasta arriba A ver, dale, Uriel Dale, Uriel Además, no se rían si fallo Soy humano Ok Vamos Ahí está Puta, Uriel Oigan, suena saturado Un poquito Ya, perdón, era de cura Ya, perdón Ya, perdón Perdón A ver, dale, dale, papu Jean Paul Me dejas a mí el salto Me dejas a mí el salto Lo tengo clarísimo Tengo clarísimo lo que vamos a hacer Tengo clarísisísimo Esquíneate más No, no, con eso Con eso está bien Con eso está bien Esquíneate más No te ocupa tanto Esquíneate más Es más, de hecho Ni siquiera Ni si tenemos que esquinarnos Porque Esquíneate más A ver, a ver No, no, no No hace falta Dale, Uriel, dale Baila, güey Baila, baila, baila Así, mira Así Pero no está ni su pie ahí puesto What the fuck Como mierda lo esquinó tanto Hijo de puta Azul, azul, azul Azul, tú puedes, azul Vamos, soy yo, soy yo A ver, a menos A menos que me mueva La tengo, la tengo, la tengo Dale Rosita, Rosita, ponte bien Rosita Oh, mother fuck Es un azul, tú puedes, tú puedes Venga, venga ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Bro, es que había que hacer el salto otra vez Tenías que haberme dejado hacer el último salto No, no hace falta ningún salto No hace falta Sí pasamos Sí pasamos Porque estamos los dos A ver, bueno A ver, bueno Es el naranja ¡Ey! ¡Se ardió! ¡Se ardió! ¡Se ardió! ¡Se ardió! Oh, fuck Dale, subid, subid Esquínate más Es que no es necesario, güey Esquínate más Esquínate más Mira Oh, my God Venga Si me escucha bien ahorita A ver, que lo haga Jean Paul Que lo haga Jean Paul, por favor Esquínate más ¡Que se mueva! ¡Muévete, gris! Espérenme, espérenme Es que estoy moviéndole el audio ¡Ey, naranja! Esquínate más Esquínate más, naranja Me estoy preocupando ¡Sus streams, vergas! Vámonos Esquínate más, naranja ¡Me voy a mover, güey! 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 ¡Oh, shit! Ok, venga A ver, subid ¡Me voy a mover si no se esquinean bien! ¡Ya! Yo me bajo, yo me bajo, yo me bajo, ya ¡No, no! ¡Muévete, azul! ¡Muévete, azul! Listo, 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 listo ¡Vá! Uriel, vas Esquínense más ¡Oh, my God! ¡Hijo de puta! ¡Sube! ¡Se enoje! ¡La verga, güey! Tranquilo ¡Venga, ya, ya! ¡Joder, joder, joder! ¡La carrerilla! ¡Vamos! ¡Entras! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya está, ya está! ¡¿Quién es el roncosa, güey?! ¡Que no os mováis! ¡Oh, my God! Es que me quería hacer hacia atrás Me quería hacer hacia atrás Para que nos... ¡Pues qué, todo! ¡Es que todo! ¡No te muevas, todo! ¡Oh! ¡Alma! ¡Venga, otro! ¡Ah! ¡No puedo cagarla, güey! Tu madre cuando se te cae la leche ¡Pues quédate más, Rosa! ¡Ah! ¡No! ¡No se pueden esquinear así! ¡No se pueden esquinear así como yo! Es que creo que no hace falta Porque... ¡Esquineate más! ¡Esquineate más! ¡Esquineate más! ¡Esquineate más! ¡Ya, ya nos esquineamos más todos! ¡Ya, por Dios! ¡Ya! ¡No! 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 A ver, me toca a mí, me toca a mí arriba Me toca a mí arriba ¡Me toca a mí arriba! ¡Me toca arriba, me toca arriba, me toca arriba! Ahí ves, Juan ¿Estás arriba? ¿Tiene que caer una parte de la escalera? ¡Dale, Uriel, dale! ¡Nice! ¡Ya, vamos al siguiente nivel! ¡Ya, se acabó, se acabó! ¡Vamos al siguiente nivel! ¡Vamos! ¡Ya, ya se acabó la diversión! ¡Mira, mira! ¡Dale, dale, dale! Tienes que caer arriba del rojo antes para que... Es que creo que el cuadro que está al final nos empuja Mira, yo caigo encima del rosa No os mováis, nadie se mueva Yo caigo encima del rosa Naranja cae encima del rojo Y así entramos todos perfectos ¡Va, va, va! ¡Venga, let's go! ¡Let's go! Pero esquineense más para que tengan más rango de donde caer ¡Una, dos, tres! Bueno, vamos a perder y van a ver ¡Mira, ves! ¡Ya, ya, ya sal! ¡Oh! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mejor ya más que tenéis! ¡No, no! ¡Yo voy arriba, güey! ¡Yo voy arriba! ¡Pero no, es que bien! ¡Esquinearse bien! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Esquinearse bien! ¡No necesitas esquinearse, güey! ¿No vas con el bloque que sigue ya? ¡Dale, dale, dale! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Naranja más! ¡Naranja más! ¡Es que no es esquinarse! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Está bien, está bien! ¿Para que haya un poquito más de margen? ¡Sí, sí, sí! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡No, no, no! ¡No hace falta! ¡No hace falta! ¡No hace falta! ¡No, no hace falta! ¡No, no hace falta! ¡Ya cállate a la verga, güey! ¡Sí, ya! ¡Por Dios! ¡Sube, sube! ¡Súbete y quédate inquieto y ya! Pues es que quiero... A ver, Trevor, dale tú. ¡Sube, sube, sube! ¡Yo, yo, yo! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Yo, yo, yo! ¡Es que ya me la sé! ¡Va a ser rápido, va a ser rápido! A ver, venga, ya. Pero subad, subid, subid. Pero es que ya es... No necesitan... No, Juan, no necesitan esquinearse. Está bien, el margen está bien. ¡Fuysfire! ¡Va! Va, 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 va. Esquineate, va, rojo. Esquineate, va. ¡Va, no, va, va, va! Que no, él no necesita esquinearse. ¿Vamos a perder? ¿Vamos a perder? ¿Van a ver? ¿Ok? ¿Ok? Tranquilos, tranquilos. Venga, dale. ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Dos, tres! Mira, ya está. ¡Quedaos quietos, quedaos quietos! ¡No hagan más! ¡No hagan más! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh, my God! ¡Dios! ¡No, déjenme, déjenme abrir! ¡Squineate, déjenme abrir! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Squineate, güey! ¡Uf, hiel a la verga, güey! ¡Squineate más! ¡Squineate más! ¡Mira ese punto gris! Imagínate enojarte por un juego. ¡Qué gris! ¡Sí! ¡Nos dos enojamos contigo! ¡Cabrón, eres el que más he escuchado chillar con juegos en mi vida! ¡Te voy a matar, güey! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar por un pinche hijo, güey! ¡Te voy a meter una vergüiza, güey! ¡Yo soy el gris! ¡Yo soy el gris! ¡No me insultes! ¡Para los que me quieren matar, vivo en Avenida Mateo 116! ¡Accionamiento chulavista! ¡Para el pendejo que me mandó esta serie de mensajes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!